Ahora, para desclavar, simplemente tiene el alambrecito ahí abajo, tiene que tirar la tanza y salió. Una vez que lanzas, soltas y para trabar nuevamente pasas por debajo de la lámpara. Ahí ya quedó enganchado. Tiene la trabita para, ahí está suelta, para abajo, traba. Y ahí, cuando agarras algo fuerte, algo pesado, y esto es para juntar una línea. Espero que te sirva.